La jornada comenzó temprano este 16 de septiembre y continuaron las celebraciones por el aniversario 209 del inicio de nuestra guerra de independencia. A las 8 de la mañana se llevó a cabo la ceremonia oficial encabezada por el gobernador Miguel Barbosa en el Zócalo de la ciudad. Asistieron el comandante de la 25ª Zona Militar, integrantes del gabinete y autoridades del municipio de Puebla. El encargado de ofrecer el mensaje fue el empresario Ángel Barroso Díaz como representante de la sociedad civil. Los acontecimientos posteriores se han venido sucediendo vertiginosamente a lo largo de más de dos siglos. Ya han dado como resultado el México de hoy. A lo largo de ellos ha sido evidente sin duda alguna la presencia y la participación de la entidad poblana. En la ceremonia también se destacó el trabajo del ejército mexicano que se ha sumado a la defensa del país para tratar de terminar con la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!